Venga, corre, corre, corre Fillo, corre, corre, agárrate El gran jefe se ha mosqueado, se lo ha creído el gran jefe Broma a Fillo, esto va a arrasar yo tú, Fillo Gran mamarrachada, señores Qué bueno, eh ¿Cómo va a ser? ¿Estás enfadado? No, no, no No me he enfadado, pero que yo no lo he enfadado Yo mira, en el ratito que me he ido al pozo, digo, o le ha dado un gi Pues ya, y cuando te he ido así Mira el poche, eh